Bienvenido, doctor Sahara. Muchas gracias, Elis, y a ti, a última noticia, a todo el equipo de prensa y televisión que te acompaña. Mi saludo a todos tus seguidores a esta hora del día. Efectivamente, el día lunes pasado se realizó una histórica sesión conjunta presidida por el Ejecutivo de Estado, Nicolás Maduro, y te digo que fue sesión conjunta porque fue Consejo de Estado y a la vez el Consejo de Seguridad y Defensa de la Nación. Allí fuimos en mi condición de presidente del Consejo Mundial Republicano y por ello formo parte de ambos consejos en esa condición. Se me dio el derecho de palabra para iniciar la sesión en el cual rendí un informe sucinto, breve, que obviamente te lo voy a resumir a ti aún más. De más de 400 páginas que ha recabado el Ministerio Público, a partir de los lamentables sucesos violentos, criminales, ocurridos el 29 de julio, y te puedo dar la hora, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, particularmente en el día 29, donde sorprendentemente ocurrieron aproximadamente el 70% de los asesinatos que ahorita ascienden, y es una cifra que te actualizo, a 27 las víctimas. O sea que se suman dos más. Se suman dos más que fueron personas que fallecieron productos de accidentes, ¿ok?, de tránsito inducidos por las trancas de las vías que estos terroristas habían hecho previamente. Calcula entonces de lo que estamos hablando en razón de la acción progresivamente planificada por este sector de la extrema derecha que, como tal dije ese día en el Consejo de Defensa de la Nación, licuó, licuó. Imagínate tú, en una macro, valga la redundancia, licuadora. Colocó todas las experiencias fallidas que ha vivido Venezuela en materia, una, de golpe de Estado, como lo ocurrió el 11 de la consistencia de abril, las guarimas del 2003 con las del 2014 y 2017 que fueron vilmente más feroces, más el intento del Laufer, porque obviamente al decir que hubo un fraude y que supuestamente ganó al que quedó derrotado, querían buscar una vía sobrevenida haciendo llamados a la Fuerza Armada, a las policías, a las instituciones públicas. Me estoy refiriendo a los autores intelectuales de estas acciones violentas. Entonces, cuando tú ves toda esa puesta en escena, yo siento que Venezuela ha sido la tierra de ensayo más fértil de un enemigo imperial superpoderoso supremacista que ha tenido de víctimas a millones de venezolanos, donde en el marco de la guerra híbrida, yo siempre hablo de la guerra híbrida porque la guerra híbrida incluye intentos de golpe de Estado, Laufer, exo masivo de migrantes, ocasionando guerras psicológicas para que las personas se vayan de su país de manera desesperada. Todo eso ha pasado aquí. Sanciones para ocasionar una implosión del gobierno y que por esa vía se dé un cambio de las estructuras del Estado y de la democracia. Han sido fallidas todas. Y yo calculo en mi análisis, y así lo dije, que en Venezuela a partir del 2017 en adelante, con la llegada de Donald Trump y la imposición de las sanciones, toda esta mezcla de acciones criminales desde el exterior se unieron para por escala intentar el derrocamiento al presidente Nicolás Maduro. Intentaron con las sanciones en el 2017 crear el caos económico para producir el éxodo masivo de millones de venezolanos, según ellos. Nosotros decimos que son dos millones y medio y que ya no la cifra fuerte donde un millón ha regresado. Pero ellos han usado eso como fuente de crisis, de dividir la familia y achacar...